Este es el mejor micrófono para creadores de contenido en 2024. Puedes utilizarlo mediante USB o por una interfaz de audio, puedes regular el sonido que capta mediante una perilla, puedes silenciarlo por un botón de mute y lo mejor de todo es que tiene un bajo coste. Hola a todos, yo soy El Arconte y en esta ocasión les haré un unboxing y una review al Fine Fine AM8, uno de los mejores micrófonos calidad-precio del mercado. Este dispositivo viene en una caja pequeña y de gran calidad, con un diseño precioso y que además contiene la información más importante del micrófono, como sus dos sistemas de conexión, siendo estos USB y XLR, el tipo de cápsula, que en este caso es dinámica, control de luces RGB, botón de silenciado y las perillas de ajuste de audio. El contenido de la caja es bastante simple, tiene una guía de usuario, la base para el soporte, un cable USB-C a USB-A de aproximadamente 2 metros, el soporte y el micrófono. Tal vez podrás pensar que es poco lo que viene dentro de la caja, pero te aseguro que es justo lo que necesitas para poder usarlo. Hablando de las características físicas del micrófono, puedo decir que tiene un tamaño bastante adecuado, se siente resistente y de buena calidad, además de que su diseño es bastante hermoso. Podremos notar que ya cuenta con un filtro antipop que podremos retirar si necesitas limpiarlo. Ahora adentrándonos en el micrófono, por la parte frontal veremos el sensor para cambiar el RGB, la perilla para la captación de sonido y la otra perilla para subir y bajar el volumen de los audífonos. Por la parte inferior tenemos el conector USB, el conector XLR y la entrada jack de 3.5 milímetros que mencioné anteriormente. Y por último, en la parte posterior, nos encontramos con el sensor para mutear y desmutear el micrófono. La verdad que este micrófono viene muy bien equipado. Otro detalle importante es que ya viene con un soporte, el cual podemos combinar con la base que viene incluida o podemos montarlo en un brazo. Esto es bastante bueno porque te da esa versatilidad y esa opción para elegir si quieres utilizarlo con la base o prefieres montarlo a un brazo que tú ya tengas disponible. Por último, este micrófono es de cápsula dinámica, lo que significa que captará menos ruido de fondo, a diferencia de los micrófonos de condensador que sí captan mayor ruido. En este caso tendremos una mejor calidad de audio gracias a todo esto. Y así es como se escucharía el micrófono conectado por USB. Tengo que decir que no estoy utilizando ningún tipo de filtro ni nada parecido para que mejore el audio. Este es el audio así de fábrica que trae el micrófono. Vamos a probar entonces el botón de mute. Vamos a utilizarlo, que en este caso lo voy a presionar ahora. Voy a volverlo a presionar y pues como podrán ver ya o podrán escuchar, ya se escucha el audio. Me gusta que tenga este identificador en verde está encendido. Y en rojo pues ya está apagado, ¿no? Entonces puedes ir jugando con él para que tú te hayas dado cuenta de que tan efectivo es el botón o bueno, el sensor de silenciado. Puede llegar a ser un poco arriesgado que sea un sensor y no un botón delicado, porque puede que en algún movimiento o que tú muevas el micrófono lo silencies sin querer. La verdad de este tipo de cosas en vez de un sensor podría ser mejor un botón. Es más cómodo así, pero creo que para mayor seguridad debió haber sido un botón. Ok, ahora vamos con el sensor de RGB que les voy a mostrar. Está justo ahí y vamos a ir cambiando todas las funciones que tiene. Aquí como podrán ver está en color rojo, está en color como amarillo, un color verde fuerte, verde aún más fuerte, un azul suave, un azul oscuro, un morado suave, un verde como color menta y aquí están todos los colores. Aquí como podrán ver van pasando los colores de uno a uno. Este está muy bonito ya que pues vaya como que los colores van girando. Bueno, está bastante bonito y también tiene este que va cambiando los colores. Primero pasa de un rojo, un morado, después de un morado, un azul y así. Aquí vas a tener que elegir el que más te guste. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es entonces utilizar la perilla de audio. Actualmente lo tengo al máximo. Está la perilla de audio al máximo. Voy a ir bajando poco a poco lo que es la captación de audio del micrófono. Ahí voy a ir subiendo poco a poco lo que es el audio del micrófono hasta que lo ponga en el máximo de nuevo. Bueno, llegó un momento en el que ya no se escuchó nada, pero seguí encendido para que vean que no lo muteé directamente. La verdad me gusta que puedas regular el audio tú mismo, ya que por ejemplo por XLR puedes cambiar o cambiar el... Sí, puedes aumentar o disminuir el audio del micrófono, pero creo que es más cómodo en el propio micrófono. La verdad es mucho más cómodo que tengas todo integrado aquí, perdón, y no que lo tengas todo por separado. Ahora vamos entonces con la prueba mediante XLR. Y muy bien, ya estoy aquí con el micrófono conectado mediante XLR. Y aquí hay una... hay que aclarar algunas cositas. Y es que conectarlo por XLR hace que perdamos varias ventajas. La primera y la más notoria es que perdemos lo de la iluminación RGB. La segunda es que perdemos la posibilidad de mutear y desmutear el micrófono mediante el sensor. Como podrán ver, pues no lo puedo hacer. La tercera es que ya no podemos regular el audio del micrófono mediante la perilla. Solamente lo podemos hacer mediante la propia interfaz de audio. Sí son cosas que me hubiera encantado que de todas maneras se mantuvieran, pero tal vez por cuestiones de hardware, o sea, por diferencias entre la conexión USB y la conexión XLR, pues se pierdan. Entonces, aquí ya depende de cada usuario qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que quiere hacer. Si conectarlo por USB y tener todas esas ventajas o decidir controlarlo mediante la interfaz de audio y mediante software. Por ejemplo, yo puedo silenciar este micrófono mediante el stream deck del gato. Puedo controlar el audio del micrófono mediante la perilla que me da la interfaz de audio. En RGB, pues no hay tanto problema. Entonces, como les digo, son cosas que pierdes si utilizas en XLR, pero que tendrías que incorporar tú manualmente por separado. Entonces, ahí es lo que tú decidas. De todas maneras, aquí lo importante también es la diferencia entre la calidad de audio. Si hay una diferencia entre conectarlo por USB o conectarlo por XLR. Y sobre todo, cuál te gusta más a ti. Lo que más me gustó de este micrófono es la versatilidad que tiene. Que te permita conectarlo mediante USB o por cable XLR a través de una interfaz. Que tenga una gran calidad de audio. Que capte poco ruido de fondo. Y que se pueda silenciar tan fácilmente. Y sobre todo, el bajo coste que tiene. Y eso me lleva al último punto. El precio. El precio oficial en Amazon está alrededor de $1,094 pesos mexicanos. Que en este caso serían a la conversión unos $61 dólares aproximadamente. Obvio, este es el precio en mi país, México. En tu país puede variar el precio. Puede ser más barato o más barato. Bueno, no. Más barato o más caro. Si después de esta reseña te convenciste de comprar este micrófono. Te dejaré el enlace de compra directo en Amazon en la descripción de este video. Créeme que no te vas a arrepentir. Es un muy, muy buen micrófono. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Les agradezco mucho a nuestros amigos de Fine Fine por haber confiado en este canal. Y habernos mandado este micrófono AM8. Déjame tus preguntas o dudas aquí abajo en la sección de comentarios. Yo soy el Arconte y no me voy sin antes recordarles, como siempre, que les dejo un mensaje muy importante. Adiós. Ha llegado el momento de agradecer a los miembros del canal que con su membresía apoyan a esta gran comunidad. Si tú también quieres unirte, puedes hacerlo desde 9 pesitos al mes. El botón estará apareciendo al lado del botón de suscribirte. O te dejaré un enlace en la descripción de este video. Espero que les haya gustado. Yo soy el Arconte y nos vemos en otra. Adiós. Arconte y nos vemos en el próximo video.